Está un día feo, sin más, llove todo día, no me paro Saigo de otra mayo, qué estrés, marcho para foliada, bailar ¡¿Cómo estamos, Santa María María?! Ven bailar, ven bailar, ven bailar, ven bailar Ven bailar, ven bailar, ven bailar Son la muñeira, de esas que van a gas Lazo motorreiro, seguido con paz Busco compañeira, quién será Entra por la puerta o meucra Ven bailar, ven bailar Ven bailar, ven bailar Ven bailar, ven bailar